Bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con Ani Torres. Primero que todo, ¿cómo estás Ani? ¿Cómo está usted Jairo? Muy bien, gracias. Ani Torres es la Presidenta de la Asociación Nacional de Realtos Hispanos Profesionales aquí en Long Island, el capítulo de Long Island, es una asociación nacional, su sigla en inglés es NAREP, como lo están viendo aquí en pantalla. Exactamente. Cuéntanos algo sobre la organización. La organización es algo que yo, aunque tengo 10 años de experiencia en bienes y raíces, es algo que de inmediato, desde que yo hice un poco de, ¿cómo que se dice? Research, y supe la misión de NAREP, definitivamente me interesó, porque es algo que está para educar a los agentes y la gente que está en bienes y raíces para ayudar a nuestra comunidad hispana. Inmediatamente dije, ahí tengo que estar. Entonces ahora estoy muy orgullosa de decir que abrimos un capítulo en Long Island para cubriendo Nassau y Suffolk County, y estamos en nuestro evento primero. Bueno, cuéntanos, básicamente, ¿cuál es la misión de NAREP a nivel nacional? Pero enfoquémonos ahorita a nivel de Long Island. ¿Cuál es tu propósito ahora como Presidenta de la Asociación? El propósito es este educar, educar a nuestros agentes, a la gente que está involucrada en bienes y raíces, sea abogado, prestamista, agente, todos. Nos tenemos que educar para poder representar a nuestra comunidad mejor y estar disponible para ellos. Entonces nosotros educándonos le vamos a poder hacer el servicio mucho mejor. ¿Cómo ves la oportunidad para un hispano en este momento adquirir su vivienda? ¿Es el momento o es mejor que esperemos? ¿Cuál es la tendencia en este momento? No, mira, el momento es ahora para comprar casa. El momento es ahora. Entonces por eso que es tan importante que nosotros nos eduquemos, y más con el cambio que viene. Nosotros tenemos que estar preparados para representar. Pero el tiempo es ahora de comprar. Los intereses están bajos. Hay mucho inventario en el marqueo, en el market. Entonces ahora es el momento indicado para comprar, con estos precios y estos intereses bajos. Ani, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el temor más importante de la comunidad hispana para tomar la decisión de adquirir su vivienda, teniendo en cuenta que los intereses están bajos, que es la oportunidad, que es el momento? ¿Cuáles son los temores que tú ves de la comunidad hispana para adquirir vivienda? La representación. Desafortunadamente, en el pasado hubo mucha gente que no fueron completamente educados, no se sintieron cómodos con la compra de la casa, con la venta de una casa. Y por eso es que estamos aquí, Nara, para educarnos, para poder representar y poder calmar a esos compradores y vendedores que quieren comprar y no saben a dónde empezar, no saben cómo, qué tienen que hacer. ¿Qué miembros pueden hacer parte de la asociación? Sé que tú me dijiste que abogados, realtors, lenders, todo tipo de personas. ¿Dónde pueden ellos buscar información sobre la asociación, un teléfono, website, para que nos la vea aquí la comunidad? Sí, me pueden llamar a mí, definitivamente me pueden llamar a mí. Nosotros tenemos una página de internet, el narablongisland.com. Me pueden llamar a mí, a mi número de celular, el 516-429-0488. Y no, no, podemos, buscamos diferentes miembros, prestamistas, agentes, todo, la gente que sea involucrada en real estate, y esa es la persona que estamos buscando. Y para nuestra comunidad hispana, estamos aquí para ellos, estamos aquí para representarlo a ellos y hacer que se sientan cómodos con una situación así tan importante como es una casa, una propiedad. Bueno, muchas gracias por tus palabras, palabras de aliento también y esperamos tenerte en próximas oportunidades para que hablemos sobre lo que está sucediendo en el mercado del real estate aquí en Long Island. Claro, que gracias. Gracias a ti. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo.